La fiscal general Diana Salazar se retiró de su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea cuando el correísmo intentó enfrentarla virtualmente con el exlegislador correísta y prófugo de la justicia, Roni Aliaga. Colón Pico, acusado por la fiscal Salazar de planificar un atentado en su contra, irá a juicio el 12 de junio. En medio de una gira que se va revelando a cuenta gotas, el presidente Daniel Novoa se reunió con el Papa Francisco y hablaron de temas socioeconómicos y de seguridad. Los casi 4.000 ecuatorianos residentes en México tendrán que viajar hasta Guatemala o Estados Unidos para hacer trámites tras el cierre de los consulados y también afectará a miles de indocumentados que pasan por ese país cada mes. El gobierno quiere hacer 12 reformas a la ley para que el sector privado finalmente pueda generar y vender electricidad al Estado cuando haya apagones. Televistazo analiza las cinco causas de problemas en el sector petrolero cuya producción va en caída desde hace cinco años. Miles de palestinos huyen tras los fuertes bombardeos del ejército israelí contra un campamento de... Buenas tardes amigos, bienvenidos a Televistazo. La fiscal Diana Salazar acudió esta mañana a la Asamblea Nacional. Hola Gaby. Hola Steph y amigos, bienvenidos. Salazar compareció ante la Comisión de Fiscalización. La fiscal Diana Salazar tuvo que dejar la comparecencia ante el intento del correísmo de incluir de manera virtual a Ronnie Aliaga, prófugo del caso Metástasis. Ella fue convocada para que dé información sobre otras investigaciones. Patricio Díaz cubrió la sesión. Es el momento cuando la fiscal Diana Salazar y la mayoría de los miembros de la Comisión de Fiscalización se retiran abruptamente de la sesión ante el intento del correísmo de incluir durante su comparecencia a Ronnie Aliaga de manera virtual, ex legislador de esa organización política que se encuentra prófugo por el caso Metástasis. No voy a ser objeto, ni me voy a prestar para el show que quieren hacer los políticos sobre los casos. So pena de contaminar el caso Metástasis que en las próximas semanas se realizará la audiencia. Allá que comparezca. En eso coincidieron cinco de los nueve miembros de la Comisión, que dejaron solos a los cuatro legisladores correístas a la espera de la conexión con Aliaga. Nosotros no podemos ser tontos útiles para que maniobren este sentido en una comparecencia seria para el país. Al final, Aliaga, según la presidenta de la Comisión, no se pudo conectar y la sesión se suspendió definitivamente. La fiscal Diana Salazar fue convocada por la misma presidenta para que informe sobre los casos León de Troya, la madrina y la coordinación con la UAFE. Pero ella dijo directamente a los legisladores que la información que se solicita no tiene que ver con el control político que les corresponde hacer. Tengo que cumplir con la obligación, pero son temas de carácter eminentemente procesal que deben estar siendo resueltos ante los jueces. Uno de los temas de la convocatoria es parte de las acusaciones del juicio político que el correísmo le sigue y que estará en manos de esta misma comisión en los próximos días. Esta administración, y por eso es que le resulta incómoda, y no le tengo miedo al juicio político. La fiscal explicó por qué se unificó el caso Encuentro y León de Troya. Habló de que lo que corresponde a la mafia albanesa está en otro caso conocido como La Pampa. Y anunció que eran públicos los expedientes y audios del caso Encuentro. Pero, ante la insistencia de los asambleístas del correísmo, por más datos, les aclaró. Yo no voy a revelar sobre las investigaciones que estoy realizando, porque únicamente están direccionadas a avisar a las organizaciones para que se pongan en buen recaudo. Ella reiteró que es víctima de violencia política por parte de las mismas organizaciones políticas, pero que seguirá firme hasta el cierre de su periodo en abril del 2025. El 12 de junio se realizará la audiencia preparatoria de juicio a Fabricio Colón Pico, acusado por intimidar a la fiscal Diana Salazar. Paul Romero con el informe. La investigación sobre las amenazas a la fiscal Diana Salazar ya tiene fecha para la audiencia preparatoria de juicio. La jueza Catalina Sánchez, de la Unidad Judicial Penal de Cárcel en Norte de Quito, convocó a la audiencia para el 12 de junio a las 10 de la mañana con 30 minutos. En esta diligencia, el fiscal Jorge Cuazapaz, de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, formulará cargos en contra de Fabricio Colón Pico, uno de los cabecillas de la banda delincuencial Los Lobos, a quien Salazar denunció de pretender asesinarla. Según la fiscalía, Colón Pico, recapturado por la policía el 22 de abril en una finca cacahotera en Puerto Quito, está involucrado en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, y en ese plan también está incluida ella, lo reiteró este domingo. Que cuando asesinaron a Fernando Villavicencio, el contrato no era para una persona, éramos dos. A él lo asesinaron y creo que tratan de cumplir ese acuerdo. El delito que se investiga en este caso es por intimidación. En el testimonio anticipado, la fiscal dijo que en junio de 2023 recibió un video de WhatsApp desde un número desconocido, en el cual aparecía gente encapuchada con armas que la amenazaron de muerte. Pero lo que más le atemorizó, según su testimonio, fueron las advertencias de muerte a su hija de nueve años. Desde entonces, la seguridad de la fiscal se reforzó, al igual que la de su familia. El pasado 22 de abril, su equipo de avanzada encontró un cuerpo desmembrado en los exteriores de la urbanización donde ella reside. La fiscalía relacionó este hecho con las amenazas. Para evitar que la audiencia preparatoria de juicio en contra de Colón Pico se suspenda, la jueza penal notificó a dos defensores públicos. Diana Salazar es una de las funcionarias más amenazadas del país. En los últimos meses, investiga la infiltración del crimen organizado en la política y el sistema judicial. Fabiola Santana hace un recuento de los casos. Diana Salazar se ha convertido en un referente nacional. Hace dos semanas fue motivo de una manifestación de apoyo en Quito para saludar su combate a la corrupción y ahora a la narcopolítica. Los organizadores dijeron ser ciudadanos de a pie que también están movilizados contra el juicio político que impulsa el correísmo en la Asamblea Nacional. Diana Salazar es producto de sus convicciones y de las circunstancias. Ella ha tenido que escarbar en áreas sensibles donde nadie ha llegado, el crimen organizado y sus tentáculos en el poder político y judicial. Desde diciembre de 2023 impulsa procesos penales contra policías, fiscales, jueces, servidores judiciales y políticos que han estado al servicio del narcotráfico. Ella y su equipo han sido creativos a la hora de bautizar los casos que han revelado realidades nuevas para el país, metástasis, purga, plaga y pantalla. La fiscal podrá impulsarlos hasta abril de 2025, cuando terminará su periodo de seis años en la fiscalía. No tiene opción de quedarse. Su balance arranca en 2016. Estuvo detrás del caso FIFA Gate, por el que se sentenció al expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga. Y en 2018 del caso Odebrecht, que condenó al ex vicepresidente Jorge Glass. Su destacada participación la llevó a dirigir en 2018 a la Unidad de Análisis Financiero UAFE. Y en 2019 ganó el concurso de fiscal general, convirtiéndose en la primera mujer afroecuatoriana en alcanzar ese cargo. El primer caso de connotación nacional fue el conocido Arroz Verde, luego denominado Sobornos. En 2020 consiguió la condena del expresidente Rafael Correa, su ex vicepresidente Glass, cinco exministros y empresarios que pagaron coimas a cambio de contratos con el Estado. En 2021 destapó otro escándalo de sobornos, esta vez en la Contraloría General del Estado. Logró una sentencia de 13 años de cárcel al excontralor Pablo Selly y al exgerente de Petroecuador Pablo Flores, entre otros. Otros casos impulsados por ella son Sinoidro, Encuentro, Reconstrucción de Manaví, los procesos contra cuatro ex vocales de la Judicatura y el asesinato de Fernando Villavicencio. Por todo esto, ella es la mujer más amenazada de muerte por el crimen organizado y considerada por Time entre las 100 personas más influyentes del mundo en este momento. Mujer elegante, ella incluye entre sus prendas un chaleco antibalas y es, al igual que el presidente, la más protegida del país. Por favor. Energía, apagones en pausa. Culminó el plazo de 15 días para que se haga un reglamento que permita al sector privado generar electricidad, pero aún no existe. El gobierno detectó que el sector empresarial solo aporta con el 1% de energía para el país pese a que puede generar más. Digo Cuenca con el informe. El Estado genera 7000 megavatios por hora para todo el país y el sector privado aporta solo con el 1% de electricidad. Eso significa que los empresarios contribuyen con 70 megavatios. Así lo identificó el ministro de Energía encargado. Entonces es un absurdo que al día de hoy no tengamos normativas que motiven a que los privados puedan generar su propia electricidad e incluso, por qué no, vendérsela al Estado en ciertas ocasiones. Hoy le estamos vendiendo, le estamos comprando energía a Colombia mucho más caro de lo que ciertos privados nos ofrecen o nos ofrecerían si es que los dejamos invertir. Y para que puedan hacer esas inversiones, Senel y Selec necesitan un reglamento de alianza estratégica que les permita hacer convenios con la empresa pública y privada, con el objetivo de inyectar más energía para el país. Esa normativa debió estar lista este miércoles, que se cumplió el plazo de 15 días, que el mismo ministro fijó el pasado 23 de abril. La intención del gobierno es impulsar la autogeneración de electricidad del sector empresarial, porque la industria, los centros comerciales y demás actores con sus plantas instaladas tienen la capacidad de generar 350 megavatios, pero no son aprovechados para la demanda nacional. Y para recibir esos excedentes de energía de los privados, las autoridades también tienen que planificar e instalar la infraestructura que necesitan, para que la red eléctrica de los empresarios se conecte con todo el Sistema Nacional de Electricidad. ¿Y qué busca la reforma a 12 cuerpos normativos en la que avanza el régimen en diálogo con sectores productivos? El objetivo es permitir la inversión privada para la generación eléctrica, la distribución y el alumbrado público. Francisco Garcés amplía este tema. El gobierno cuenta con las inversiones del sector privado como parte de la solución a la crisis eléctrica. En eso se centran algunas de las 12 propuestas reglamentarias que impulsa la Agencia de Regulación y Control de Energía en diálogo con representantes de los sectores productivos. Parte de los diálogos están centrados en elaborar un nuevo reglamento técnico comercial para nuevas centrales de generación de hasta 10 megavatios. La intención es permitir el desarrollo de proyectos de corto plazo con inversión privada y fijar precios reales de generación, distribución y comercialización de esa energía. Esa norma se complementará con las reformas a cinco reglamentos vigentes. Uno es el de funcionamiento de generadores privados de emergencia y otro al que establece que las inversiones en proyectos de generación solo pueden ser de empresas públicas, de economía popular y solidaria y empresas privadas que tengan participación mayoritaria del Estado. Con estas reformas, el gobierno espera atraer inversión privada en nuevos proyectos de generación y a la vez cambiar la visión que tienen los funcionarios del sector público sobre la participación privada en el sector energético. No estamos queriendo privatizar absolutamente nada. Lo que estamos queriendo es, en un problema que estamos todos metidos, porque todos lo sufrimos, poder arrimar el hombro con todos los sectores de la sociedad para resolverlo. Y eso implica que ciertas normativas y ciertas creencias de que el privado no puede participar tengan que ser abolidas definitivamente. Si bien la prioridad gubernamental es la generación de energía, las normas a modificar topan ámbitos como la distribución de electricidad e incluso el alumbrado público. En las dos áreas se plantea permitir también la inversión privada para mejorar el servicio eléctrico del país. México soporta la segunda ola de calor de este año. 24 personas han muerto por las altas temperaturas en ese país. Desde la semana pasada, México sufre por un clima extremo provocado por una segunda ola de calor en diversas zonas del país. Este domingo, los termómetros marcaron 45 grados en el este con una sensación térmica de 55, afectando a los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. En otras regiones del oeste y del sur del país, las temperaturas fluctuaron entre los 40 y 45 grados, mientras que en Ciudad de México reportaron 33 grados centígrados, algo que no ocurría desde 1998. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, la primera ola de calor ocurrió a mediados de abril y hasta ahora 24 personas han fallecido. La mitad de las víctimas están en San Luis Potosí. Otras 337 personas presentaron afectaciones por golpes de calor. Grupos ambientalistas indican además que decenas de aves mueren por la sequía y han logrado rescatar a 20 con síntomas de deshidratación. El Servicio Meteorológico Mexicano informó que este año se esperan cuatro olas de calor más por el fenómeno de la niña, por lo que han puesto en alerta a la población. Los consulados de Ecuador en México serán cerrados esta semana. La inestabilidad política es una de las cinco causas de los problemas en el sector petrolero. El país tiene un decrecimiento en la producción de crudo desde hace cinco años. La producción petrolera decrece y expertos identificaron cinco causas que impiden que el sector no se recupere. La primera es la falta de inversión, sobre todo en Petroecuador, y está relacionada con la caída de la producción. Las cifras del Banco Central reflejan esa realidad. En 2019, Ecuador produjo 194 millones de barriles, en 2022, 175 millones y en 2023, 173 millones. En los primeros meses de este año, la producción se mantiene casi igual. Las segundas son los campos que operan con tecnología antigua, algunos con equipos de los años 70. Los procesos para renovar maquinaria han sido dados de baja. El tercer problema es la falta de estabilidad política. Desde abril del 2023 hasta ayer han desfilado cuatro gerentes. Ramón Correa Vivanco, Reinaldo Armijos, Eduardo Miranda y la última fue Marcela Reynoso Esparza. Ella estuvo cuatro meses y en su carta de renuncia dujo motivos personales. Y el gerente que va no va a tomar esas decisiones que les permita a ellos cortar de raíz de estas malas prácticas y eso hace que no se generen órdenes de pago, de contratación, se vean nuevos proyectos, nuevos campos y eso hace que vaya declinando la producción. La cuarta causa es el agotamiento de los campos petroleros. Ecuador necesita cada vez más inversión para recuperar niveles y también para explorar nuevos pozos. Eso no ocurre. Finalmente se encuentra la oposición social, no solo para ampliar la frontera petrolera, sino para cerrar los campos operativos. La decisión en la penúltima consulta popular en la que se votó para dejar el crudo bajo tierra en el Yasuní envió un mensaje a inversionistas. No hay seguridad jurídica para invertir y eso vuelve a Ecuador poco atractivo a la llegada de nuevas propuestas. Además se requieren, según el gobierno, 467 millones de dólares para cerrar de manera técnica esos pozos. Como parte de su gira por Europa, el presidente Daniel Novoa habló con el Papa Francisco de Socioeconomía y Seguridad e intercambiaron obsequios. Para este martes se reunirá con el presidente y el procurador antimafia de Italia. Fabiola Santana con la agenda presidencial. Las reuniones oficiales contempladas en la agenda de Daniel Novoa en Europa iniciaron este lunes en el Vaticano. El Papa recibió por primera vez al mandatario ecuatoriano junto a su esposa y la canciller Gabriela Sommerfield. Una reunión de media hora en la cual abordaron temas económicos, empleo joven, de seguridad y migración. También hubo intercambio de obsequios. Novoa le llevó una virgen del cisne y el Papa le entregó una paloma de bronce con la inscripción Sed Mensajeros de la Paz. Se trataron los temas de la situación del Ecuador, lo que estamos viviendo, el nivel de violencia, la gestión del gobierno. Novoa tuvo otras reuniones protocolarias. Visitó el hospital pediátrico Bambino Yesú, con el que Ecuador mantiene un acuerdo para capacitaciones sobre cardiocirugía. Igualmente mantuvo un encuentro con José María del Corral, director mundial de la Fundación Escolas Ocurrentes. Revisaron los avances de los acuerdos que benefician a 400 jóvenes. No se informó de convenios concretos para ampliar el beneficio. Las reuniones continuarán este lunes con los representantes del Fondo de Desarrollo Agrícola. Para el martes, Daniel Novoa prevé un almuerzo con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y con el procurador nacional antimafia, Giovanni Melillo, para dialogar sobre seguridad. La red de Leandro Norero estuvo integrada por más que los 52 procesados por la Fiscalía en el caso Metástasis. Bayron León, empresario del que prácticamente no hay rastro en el Ecuador, tenía el rol de financista, según el testimonio anticipado de la mano derecha de Norero. Prestó sus cuentas bancarias para mover dinero del narco. Luisa María Heredia con el informe. Otro personaje que aparece en la red de Leandro Norero en el caso Metástasis es Bayron León. Lo mencionó al rendir testimonio anticipado Eli Beangulo, alias Estimado, quien fue mano derecha del narcotraficante. Lo identificó como un hombre de confianza de alias El Patrón. Bayron León fue una persona con la que nos reunimos por varias ocasiones en Guayaquil. Mantenía una empresa que pertenecía al señor Norero. Llevaba el nombre de Davolep. Habían puesto al papá, un señor que se llamaba Heraclio León, tomando en cuenta que si algún día lo llevaban detenido, como el señor pasaba la tercera edad, no iba a ir a prisión. Davolep es la compañía que se utilizó para ocultar el traspaso de la casa de San Borondón en la que fue detenido, alias El Patrón, de manos de Javier Jordán, su primer dueño. A manos de Norero, en 2021. El gerente en efecto era Heraclio León, accionista mayoritario, un hombre de 84 años, según un informe de la Unidad de Análisis Financiero que consta en el expediente del caso Metástasis. La empresa que, de acuerdo con el registro del servicio de rentas internas, se dedica a la venta al por mayor de diversos productos sin especialización. Entre 2019 y 2022 movió 6,1 millones de dólares. Incluso compró otro bien que terminó en manos de la esposa de Norero, Lina Romero. Se trata de una casa de dos pisos valorada en 375 mil dólares que también está situada en San Borondón. Y al igual que con Norero, Bayron León era cercano a Javier Jordán. Su nombre aparece en los chats del caso Metástasis en una conversación entre uno de los usuarios que Fiscalía atribuye a Jordán, quien estaba radicado en Miami, y Norero, que estaba en la cárcel. Data de julio de 2022. Ñaño, si me recibes 250 mil allá en transferencias y me pasas acá. De una, ¿de dónde viene eso? De ahí mismo. León, dame la cuenta para esa transferencia de Bayron, que después no me pagan. Ya te paso. De hecho, en la cuenta de Bayron León, de acuerdo a lo narrado por Angulo, también Norero recibió el dinero que le devolvieron por la compra de un yate, un millón de dólares. El asestimado incluso reveló que en julio de 2021, León lo puso en contacto con un abogado que se encargó del traspaso de las acciones de su padre en Davolev, a un canadiense. William Joseph Gaboriel, que aún consta como gerente, presidente y único accionista de la firma en la base de datos de la Superintendencia de Compañías. Aunque su acta de defunción fue registrada el 15 de enero de 2021, según constataron los investigadores. Fue una jugada para desviar la atención de la Fiscalía, que para entonces investigaba al patrón por lavado de activos. Confesó Angulo. El anuncio del cierre de los consulados de Ecuador en México preocupa a los compatriotas que viven allá, quienes deberán viajar a Guatemala o a Estados Unidos para sus trámites. Pero, ¿por qué estos cambios afectan también a los migrantes en situación irregular? Bessi Granja con la explicación. A partir de este jueves 16 de mayo, los servicios de los consulados de Ecuador, ubicados en Ciudad de México y Monterrey, se trasladarán a Guatemala y a Houston y Phoenix, en el estado de Texas, en Estados Unidos. La medida surge a raíz de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Para los casi 4.000 ecuatorianos que residen en México, hay dudas sin resolver y preocupación de cómo cumplir los trámites consulares. ¿Y qué pasa? Pues en estos dos países te piden visa, le piden visa a los ecuatorianos. Entonces, si eres un residente en México que no tienes nacionalidad mexicana y no puedes entrar, por ejemplo, a Guatemala, que con nacionalidad mexicana podrías entrar tranquilamente a hacer tu trámite, pues está supeditado a que necesitas sacar un visado. Si un compatriota vive en Ciudad de México y tiene visa para ingresar a Guatemala, el costo del viaje en avión a ese país es de 125 dólares. A eso le deberá agregar los gastos de alimentación y hospedaje. En cambio, si viaja desde Monterrey a Houston, el valor del vuelo incrementa entre 215 y hasta 411 dólares. Mena considera que los más vulnerables a estos cambios son los migrantes en situación irregular y que registran un incremento sin precedentes. En 2022 fueron 22.098, mientras en 2023 70.790. Y solo entre enero y marzo de 2024 ya suman 36.956 ecuatorianos detenidos en ese país en situación de movilidad. En un comunicado, la Asociación de Ecuatorianos Residentes en México, ECUARMEX, afirma que ante la gran cantidad de dudas de la comunidad, hemos solicitado formalmente una reunión de trabajo virtual con la ministra de Relaciones Exteriores, a fin de que podamos conocer de primera mano las implicaciones que esto tendrá para quienes residimos en este país. Se espera que las autoridades socialicen y expliquen cómo se ejecutarán los cambios que iniciarán este jueves. Luego de la pausa, Israel bombardea un campo de refugiados en el norte de la Franja de Gaza, forzando el desplazamiento de miles de familias. TKFC por solo 8.99. La industria aeronáutica del Ecuador, adscrita a la FAE, amplió su capacidad técnica para reparar aviones Boeing de transporte de nueva generación. Compañías extranjeras envían sus aeronaves a esta empresa que funciona en La Tacunga, como informa Paul Romero. En La Tacunga, junto a una base militar, se están reparando aviones comerciales de última generación. Lo está haciendo la industria aeronáutica del Ecuador, DIAF. Esta empresa, adscrita a la Fuerza Aérea, fue creada hace 32 años y se ha especializado en la reparación y mantenimiento de las nueve versiones de aviones de transporte Boeing de fabricación estadounidense. Hasta ahora ha reparado un centenar de naves, incluidas Airbus de Francia. Para esto, la DIAF cuenta con certificaciones internacionales de la FAA, Federal Aviation Administration de Estados Unidos y Francia, entre otras. Las nuevas capacidades se revierten en nuevos proyectos que podemos seguir avanzando, en proyectos de mantenimiento de aviones Boeing nueva generación, ya no los clásicos, mantenimiento de motores recíprocos, que es una estación propia en el país. Este año llegó por primera vez un Boeing de última generación que pertenece a una empresa de Estados Unidos. Técnicos ecuatorianos, entre civiles y militares, trabajan minuciosamente en la revisión y cambio de los componentes de la aeronave. Lo que nosotros estamos haciendo en esta aeronave es un mantenimiento mayor, un chequeo C. Este mantenimiento corresponde en revisar sistemas hidráulicos, neumáticos, motores, en la parte estructural, todo lo que es control de corrosión y demás. En los talleres realizan ingeniería, aviónica, reparación, overhaul de motores, de baterías y pintura para aeronaves militares y comerciales. La industria aeronáutica del Ecuador tiene 130 trabajadores, entre personal técnico y administrativo, tiene su propia ley, aprobada en 1992. No es empresa pública y se financia con recursos propios. En Manaví, cerca del mediodía, un ataque múltiple en el barrio Centenario del Centro de Manta dejó tres muertos y un herido. Según testigos, las víctimas estaban conversando afuera de una casa cuando hombres armados les dispararon desde un vehículo. Dos de los fallecidos eran hermanos. Centenares de palestinos huyen de bombardeos de Israel en el norte de Gaza. En el campo de refugiados de Jabalía, quedaron destruidos edificios y se forzó el desplazamiento de las familias. Israel asegura que no dejará que el mundo olvide la masacre de Hamas en el asalto terrorista del 7 de octubre. Intensos bombardeos desde el fin de semana cercan una vez más a poblaciones del norte de la Franja de Gaza. El más reciente en este barrio conocido como el campo de refugiados de Jabalía, que con el tiempo llegó a convertirse en una ciudad de 80.000 personas de la que ahora han huido casi todos. De las pocas edificaciones en pie cada vez quedan menos y los desplazados por la guerra se van como pueden. En el sur, mientras tanto, 360.000 personas han salido de Rafa ante la incursión terrestre de las Fuerzas de Defensa de Israel. Una operación militar que amenaza con convertirse en una ocupación total por parte del ejército, con consecuencias devastadoras según alerta la comunidad internacional, mientras que Estados Unidos ha advertido una vez más con pausar el envío de armas a Israel. En ese país hoy se celebra el Día de los Caídos. Las sirenas sonaron en todo el territorio a las 11 de la mañana y Tel Aviv, así como otras ciudades, quedaron paralizadas por un par de minutos, en recuerdo por los soldados muertos durante la respuesta al ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre y a las 1.200 víctimas de ese atentado, incluida una mayoría de civiles. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo esta mañana que no permitirá que el mundo olvide la masacre. Su respuesta ante ese evento es una guerra en Gaza que deja hasta ahora 35.000 muertos. Y subió a 43 el número de muertos en Indonesia luego de las inundaciones provocadas por las lluvias en la isla de Sumatra. 3.000 personas tuvieron que dejar sus casas. Las inundaciones dejan decenas de muertos en Indonesia. Las lluvias del fin de semana afectaron dos distritos del oeste en la isla de Sumatra. Provocaron un deslizamiento de grandes rocas y toneladas de ceniza por la ladera del volcán Marapi, que llegó a un río, haciendo que se desbordara y formara corrientes de lodo. Imágenes tomadas desde el aire ponen en evidencia la magnitud de los efectos en carreteras, viviendas y mezquitas que han quedado sepultadas. Cientos de policías y soldados cavaron con sus manos entre los escombros para buscar a 15 aldeanos reportados como desaparecidos. Pero hasta el momento solo han recuperado más cadáveres, lo que eleva el número de muertos a 43. 19 personas resultaron heridas y 3.100 habitantes permanecen en refugios. El gobierno está enviando tractores y maquinaria pesada para despejar los caminos bloqueados y facilitar la llegada de ayuda humanitaria. Una avioneta aterrizó de emergencia tras una falla mecánica que la dejó sin llantas en el aeropuerto de Newcastle, en Australia. Estuvo sobrevolando el área por algunas horas hasta agotar el combustible y así reducir los riesgos durante la maniobra. Un piloto y dos turistas estaban a bordo cuando ocurrió el incidente que fue superado con éxito por el capitán de la nave. ¿Qué ocurre al caer en un agujero negro? Por primera vez una simulación en video de la NASA lo muestra. Adriana Bermeo con el detalle. Han pasado 108 años desde que la ciencia mencionó por primera vez los agujeros negros y aún están marcados por el misterio. Un agujero negro es un objeto celeste tan denso que ninguna materia o energía puede escapar de su fuerza gravitacional. Se cree que se forman cuando una estrella muere o explota. ¿Pero qué hay dentro o a qué transformación se enfrenta la luz en su interior? La NASA busca esas respuestas. Un grupo de científicos del Centro de Vuelos Espaciales, Goddard Hahn, creó hace cinco días una experiencia inmersiva con la supercomputadora Discovery y recreó el viaje de un astronauta que orbita brevemente por un agujero negro y luego cruza el punto de no retorno de los cuerpos que ingresan en su interior. En el video de cuatro minutos que publicó la NASA en su cuenta de YouTube, se observa cómo el disco del agujero negro, los anillos de fotones en naranja en este caso y el cielo nocturno se distorsionan, se duplican y propician visiones espectaculares que resultan hipnóticas. Las imágenes representan una vista panorámica del descenso por el agujero negro y a medida que aumenta la velocidad, la luz del disco se intensifica y se separa. Si un astronauta o un objeto ingresara en estos cuerpos, su destrucción se daría en apenas 12.8 segundos, explican los científicos de la NASA. Esta es la simulación más precisa hasta el momento de un agujero negro. La comisión de gobiernos autónomos de la Asamblea Nacional sesiona en la comuna Olón de Santa Elena por la polémica que se generó por la tala debido a un proyecto inmobiliario de la empresa Vinacin, de la cual es accionista mayoritaria la primera dama, la Vinia Balbonessi. La alcaldesa de Santa Elena, María del Carmen Aquino, reveló que el proyecto Eco no tenía permisos de construcción ni cerramiento y que según el Cabildo, el terreno sí está asentado en un bosque protector. En nuestra próxima emisión ampliaremos esta información. La gestión de la ministra de Ambiente, Sade Fritchi, ha sido cuestionada en más de una ocasión. Sus accidentadas declaraciones públicas y su actuación en el caso Olón, al haber entregado un permiso ambiental en tiempo récord, han sido motivos de críticas y cuestionamientos sobre su capacidad para manejar la cartera de Estado por la que ahora hay colectivos que piden su renuncia. Luisa María Heredia con el análisis. La crisis de gobierno que desató la tala en Olón revivió las críticas para la ministra de Ambiente, Sade Fritchi, quien ha tenido una accidentada gestión. Como responsable de la entrega en tiempo récord del permiso ambiental al proyecto inmobiliario de la empresa Vinacin, en la que la primera dama, la Vinia Balbonessi, es accionista mayoritaria, evitó dar explicaciones sobre lo que se podría configurar como un delito, tráfico de influencias, hasta que en una comparecencia en la asamblea fue cuestionada por el tema. Justificó la rápida emisión de la autorización con eficiencia que asegura haber alcanzado su administración. No hay misterio que una licencia se demora mínimo seis meses en ser emitida y un registro ambiental puede ser emitido en dos días. La ministra precisó que la cartera de Estado que dirige ha otorgado unos 1.700 permisos ambientales, 21 licencias, más de 300 registros y aproximadamente 1.400 certificados. Desde noviembre que ella asumió la tutela, cifras nunca antes vistas. Y aunque surgieron dudas, no pudieron ser aclaradas porque Fritchi abandonó la comparecencia. En casi seis meses al frente del ministerio, la gestión de Sade Fritchi habría pasado desapercibida, de no ser por tres penosos momentos, cuando en un recorrido por la provincia de Sucumbíos en abril emitió este comentario. La Amazonía sea un país, sea un, perdón, sea una región. Cuando en marzo, en una rendición de cuentas, leyó mal una presentación y terminó confundiendo la extensión de dos ríos de Manaví. Aproximadamente 15.000 kilómetros del río Garrapate y 9.000 kilómetros del río Chone. Es decir, los hizo más extensos que el Nilo y el Amazonas, los ríos más largos del mundo. Ese mismo mes fue fotografiada cuando escuchaba atenta al líder religioso de un país inventado en la Asamblea Ambiental de la ONU en Kenia. Pues han sido precisamente los viajes los que más han copado su agenda. Ha participado en eventos como la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en Dubái, el Foro Económico en Davos y la Feria Internacional de Turismo en Madrid. Fue una de las convocadas a la primera gira presidencial de Daniel Novoa por Europa. Ha tenido encuentros con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con la ministra de Transición Ecológica en España, entre otras autoridades internacionales. ¿Qué logros concretó en esas citas? No se conoce. Solo hay videos promocionales en sus redes. Ya el despacho ha emitido al menos 30 acuerdos ministeriales. La mayoría para aprobar estatutos de creación de organizaciones sociales, aunque ella no los firma. Lo hace la directora jurídica. Sade Fritsch, antes de ser ministra de Ambiente, según consta en su hoja de vida, tuvo solo 13 meses de experiencia laboral previa. El cargo más relevante que ocupó fue el de directora de campaña de ADN en Galápagos, de donde es oriunda lo que la catapultó al gabinete.